Demasiado tarde para ver Demasiado rápido para caer Demasiado listo, esto ya está Demasiado áspero para probar Y quiero ver las piernas más lanzantes Arrodilladas sobre el migitorio De estas calles Y mirar que lejos estamos de ver Demasiado loco para ser verdad Demasiado recargado de felicidad Demasiado fresco si no hace calor Demasiado amargo siempre es mejor Y mi estado es algo raro para ver Las cosas locas que me pasan Otra vez y otra vez Y ya me cansé de golpearme la cabeza contra esta pared Uy, sí Uy, sí Uy, sí Pero creo que no sabía No era donde ir Demasiado anduve como un loco A la deriva Y a la mitad del camino me di cuenta Que demasiado lejos fui Demasiado lejos fui Demasiado lejos fui Ya no hubo por ahí Sin saber a dónde ir Demasiado lejos Demasiado lejos Vamos a terminar con ello Excelente, excelente la verdad Muy buena banda Obviamente que va a estar Mañana en San Patricio Presentando entre otras cosas El disco Como es Ríos de Libertad Este disco que Chicos salió, me contaban En noviembre, ¿no? En noviembre, así es Y qué A ver, qué tiene De particular Este disco para ustedes Después de haberlo armado Escuchado y obviamente Después de sonar en vivo Particularmente lo grabamos en un estudio muy importante De Buenos Aires Bajo la producción también de un productor grosso Que es Álvaro Villagra Y bueno, estar en esos lugares míticos del rock Donde se graban discos Que escuchás cuando sos chiquito Y vas creciendo Y siguen teniendo esa misma importancia O más aún Y bueno, esa es una particularidad muy grande Que tiene el disco, digamos Haber tenido esa oportunidad de estar ahí Y aprendiendo Porque siempre decimos Es como ir a la facultad Cuando vas a grabar Aprendes un montón de cosas nuevas De cómo sonar Cómo componer Y millones de otras cosas nuevas Porque es la cocina Realmente todo lo que uno puede armar Seguramente una parte es el armado de los temas Cuando uno empieza Seguramente las notas, las voces Pero después cuando entra al estudio Es como que parece que todo puede llegar a cambiar Claro, ahí se van afinando Aparte ahí en el estudio Lo que pasa es que se escucha todo Claro El mínimo En el ensayo siempre hay mucho ruido Y pasa desapercibido todos los barritos Pero ahí es todo muy profesional Y hay que Hasta te asustan a vos Hay cosas que vos decías ¿Dónde salieron estos sonidos? Es un espejo muy fuerte Digamos para la banda Por eso el crecimiento es buenísimo En el estudio Porque te encontrás realmente Con lo que estás haciendo Y todo lo que hay que corregir Y la figura del productor artístico En ese aspecto es muy importante Porque está ahí como un director técnico Diciendo que sobra y que falta Y usted obviamente entregar Bueno, al elegir grabar este tipo de estudio Y sobre todo confiar en un productor Porque es entregar todo En manos de ellos prácticamente Que está del otro lado En realidad es un laburo en conjunto Pero como en este caso Álvaro Villagra es uno de los productores Más reconocidos en el rock nacional Realmente sentimos una confianza increíble En poder depositar nuestras canciones En su criterio Digamos para que las realce Porque realmente eso fue el trabajo que hizo Nosotros le llevamos un trabajo Ya bastante pulido Del ensayo nuestro En lo que sería la preproducción Y él terminó de darle el toque ¿En cuánto cambió de lo que ustedes Cuando salieron de Paraná a Buenos Aires Y volvieron con... Lo que nosotros hicimos fue abrir el paraguas Digamos Y llevamos mucho material grabado Tanto de voces como de guitarras Y entonces cuando llegamos allá Para hacer la última mezcla Él ya contaba con mucho material Y lo que tuvo que hacer más que nada Fue disipar Fue bastante libre La cocina del disco Nosotros metimos muchas cosas Y llegó él y pintó con colores Utilizó de lo que llevamos el 50% Y lo otro lo desechó Que está bien que era la idea nuestra también Llevamos todo como para que él pueda tomar Elegir lo que consideraba que funcionaba más para las canciones Entre sus dos trabajos chicos Porque ustedes ya tienen otro material previo ¿Cómo ven la diferencia entre uno y otro? Es decir, la banda viene desde ya hace un par de años Desde el año 2000 más o menos, ¿verdad? Así es Y bueno, ya tienen dos materiales de estudio ¿Cómo comparan uno con el otro? ¿Y cómo ven el crecimiento de ustedes mismos Entre material y material? En realidad tenemos tres discos Salió el primero en el 2006 Lo grabamos en la ciudad de Paraná Como primera experiencia Fue muy positiva Porque fue el primer encuentro De nuestras canciones con la gente Mucha gente inclusive se sigue sintiendo identificado También con las canciones de ese disco Después en el 2009 sacamos un segundo disco Que se llamó Raíces Y lo grabamos en el mismo estudio Que grabamos este último Y fue un proceso intermedio A lo que es este nuevo disco Teniendo en cuenta que ya entramos En un camino de profesionalidad Diferente con el segundo disco Que fue el que nos trajo hasta este presente Con este nuevo CD Ríos de Libertad Y muy contento con el resultado Y con lo que se viene Que es mucha gira Presentándolo Y en esta oportunidad Muy bueno Poder llegar a tocar En nuestra ciudad vecina de Santa Fe En un espectáculo tan importante Como esta fiesta En la que vamos a estar participando Con la convocatoria que tiene Ya de por si Por el evento social que es Así que aprovecho para agradecerle a Gaby De San Patricio Que fue el que nos convocó Y con él fuimos a ver a los Rolling Stones Que es una banda que también a nosotros Realmente nos Nos marcó para siempre A mucha gente A mucha gente Y bueno Forma parte de nuestra De nuestra esencia Bueno Decían Bueno Mañana obviamente está asegurado En cuestión Lo vamos charlando Con los músicos Sergio Vico Ustedes también han participado En los eventos de San Patricio Y lo que tiene que ver con el escenario Sonido Que es tan fundamental Para sonar bien la banda Está obviamente garantizado Realmente destaca San Patricio Más allá de todo el entorno Es que realmente suena muy bien Sistema de luces y sonido Óptimo Profesional Realce aún más La banda Mañana ¿Qué hora más o menos van a estar? Creo que a las 20.30 Tocamos Por ahí Es todo medio temprano Según lo que nos ha informado La opción Y Vamos a contar con algunos invitados Chino estaba acá Vino a saludarnos Y también en un corte Que nos fuimos A ensayar Lo que vamos a tocar Un punto mañana Y la idea es esa Compartir con También algunos músicos Como Matungo Que estaba también En la grilla de ese día Compartir algunas canciones Juntos Le agradecemos mucho Por haberse tomado Este trabajo De venirse hasta aquí Y mostrar obviamente A toda la gente De ATP Santa Fe Bueno El programa llega también Allí a Paraná Y compartir Con nosotros el programa ¿La pasaron bien? Sí Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y darle apoyo a las bandas Para mostrar sus trabajos El éxito para mañana Y son bienvenidos Cuando lo deseen Por favor Ojalá algún día Se pueda armar Que se punta El día de abril Tocamos en Paraná Presentamos el disco Le vamos a mandar Unas invitaciones A todos Por favor Lo esperamos Si quieren Están invitados Obviamente Para hacer la previa Del show Con el formato electo Exactamente Que huele todo acá Es la idea Que huele todo acá Que huele todo acá Qué huele todo acá Gracias.